Empezamos en La Trinchera, tu podcast especializado en extrema derecha y el avance de los discursos de odio. En La Trinchera pertenece Al Descubierto, medio web de la misma temática. Te habla Juan Fran Albert, director de Al Descubierto e investigador en Derecha Radical. Me acompaña Adrián Juste, jefe de reacción de Al Descubierto, psicólogo y escritor. ¿Qué tal, Adrián? Pues aquí, deseando empezar. Como siempre, el podcast constará de tres secciones. La primera, el debate, trataremos un tema elegido y que pensamos que os va a gustar bastante. En la segunda actualidad, vamos a hablar de todo tipo de noticias de ámbito nacional e internacional relacionadas con la extrema derecha. Y por último, en el ultra del mes, Adrián nos va a traer una declaración polémica o llamativa que representa perfectamente a la extrema derecha. Una vez dicho esto, vamos a pasar ya a el debate. ¿Y cuál es la premisa de hoy? Pues una premisa que tiene bastante que ver con la actualidad. Vamos a hablar de Putin y sus conexiones con la extrema derecha. Este tema, la verdad, es que es un tema más que obvio. Se ha intentado relacionar a Putin con el comunismo, con los movimientos de izquierdas, cuando Putin es un líder ultraconservador de derechas y claramente relacionado con la extrema derecha internacional, que además lo tiene como un referente, ¿no? Exactamente. Este cambio de relato que hemos podido ver a raíz de la invasión de Rusia de Ucrania, que por cierto es bastante condenable y absolutamente deleznable, no es más que un recurso al que ha acudido la extrema derecha europea para poder zafarse de la imagen del líder ruso que está en picado en prácticamente todo el mundo. Precisamente por esto, hasta Venezuela, que era un país relativamente cercano a Rusia, está renegando. Y por descontado, la extrema derecha, que es una maquinaria propagandística casi perfecta, ha sido la primera en zafarse de su imagen y de renegar de un pasado que, gracias a la hemeroteca y gracias a las redes sociales y el funcionamiento de Internet, hemos podido recuperar y demostrar. Efectivamente, porque además hay muchos vídeos, muchas imágenes, muchos artículos, el rastro del dinero que vincula al Kremlin con una gran cantidad de partidos de extrema derecha, un rasgo que muchos analistas obvian, que es el rasgo ideológico, ¿no? Cómo las políticas de Putin coinciden con las de la extrema derecha nacional e internacional, por eso lo tienen como referente. Pero bueno, antes de empezar con la extrema derecha más conocida, posiblemente para los oyentes, la extrema derecha europea o la americana, vamos a hablar primero del principio de esta historia, ¿no? De Putin y la extrema derecha rusa. Exactamente. Hay que entender, para empezar, que, bueno, la democracia rusa o el sistema político ruso es un poco diferente del europeo, ¿no? Tiene un sistema, pues, con viejas inercias heredadas del pasado, dominada por fuertes oligarquías que se enriquecieron tras la caída de la Unión Soviética y donde el principal partido, Rusia Unida, que es el partido de Putin, procede precisamente de ese legado histórico, ¿no? Y, por supuesto, está muy distanciado de lo que es la izquierda o cualquier cosa parecida a la izquierda. De hecho, el principal partido de la oposición en Rusia es el Partido Comunista. Pero bueno, empezando desde el principio, por decirlo de alguna manera, ya los orígenes de Rusia Unida, el partido político de Putin, está íntimamente vinculado con el partido de Boris Yeltsin, que se considera el primer artífice de la caída de la Unión Soviética. Recordemos que Yeltsin, viendo que el soviet supremo, el principal parlamento de la Unión Soviética, no aprobaba sus medidas capitalistas y de libre mercado, sacó a pasear a los tanques, ¿no? Con el apoyo de Estados Unidos. Aunque luego la figura de Yeltsin fue denostada por corrupción y, bueno, era un tío muy borracho y, bueno, por miles de historias que no vienen al caso, Putin fundó un partido que recogió toda esa herencia y todos esos apoyos de las economías que habían emergido gracias a las privatizaciones de la economía de la Unión Soviética. Y, aunque perdió las elecciones en favor del Partido Comunista en los primeros comicios en los que él se presentó en el año 1999, si no recuerdo mal, se alió con otros partidos de derechas para formar el partido actual. Para formar Rusia Unida. Exactamente. Además que tenemos que, claro, Putin, durante sus primeros pasos, su primer contendiente y su principal contendiente fue siempre el Partido Comunista de Rusia, ¿no? Y, además, los principales apoyos de Putin hasta la actualidad, que ya empezaron allí, son, como has dicho, aquella nueva clase emergente, aquellos nuevos ricos y grandes capitalistas que en Occidente se llaman oligarcas, ¿no? Por su relación estrecha con el Kremlin que vincula sus negocios, ¿no? Exactamente. Entonces, ya todo esto lo separa bastante de lo que tenga que ver con la izquierda o el comunismo, por descontado, que, en fin, habría que hablar, ¿no?, con la izquierda y con los antifascistas que viven en Rusia a ver exactamente cómo están. Pero es que, además, el resto de partidos políticos que hay en la Rada Suprema de Rusia, no sé si se llama Rada Suprema, pero, bueno, en la Rada Estatal, no, perdón, la Duma Estatal, la Rada de Ucrania. La Duma Estatal, ya me he ido a Ucrania. Bueno, en la Duma Estatal, dos de ellos, que son Rodina y el Partido Liberal Democrata ruso, que son de extrema derecha pura. Con un portavoz muy loco. Con un portavoz muy loco, sobre todo. Sí, sí, sobre todo este último. Pero, bueno, empezando por Rodina, es un partido así de corte quizá más institucional, más parecido a Vox en España o la extrema derecha moderna, que, por cierto, su portavoz fue diputado de Rusia Unida. Vaya, qué casualidad. Qué casualidad, ¿no? Aunque siempre se ha opuesto a Putin, siempre ha apoyado también todas sus investiduras y todas sus propuestas, ¿no? Me puedo equivocar, pero el 99% seguro de que siempre ha apoyado y siempre ha estado detrás de Putin, porque, de hecho, son partidos que también pivotan alrededor de esa oligarquía que estabas comentando. Y el Partido Liberal Democrata ruso, por su parte, pues, como comentabas, tiene un portavoz, bueno, que, aunque tiene un carácter más institucional, lo que es el partido, tiene bastante presencia en las calles, ¿no? Es como la extrema derecha de referencia en Rusia y su portavoz, bueno, se conoce porque es un tío mayor y bastante, bastante loco, bastante loco con declaraciones polémicas, como yo siempre menciono esta de 2018 cuando dijo que había que tirarle una bomba nuclear a la casa de Petro Porosenko, ¿no? El que era entonces presidente de Ucrania. Y, por supuesto, ambos partidos siempre han estado a favor del imperialismo ruso, ¿no? De la anexión de Crimea, de anexionarse Ucrania y todo esto. Que eso es bastante importante, ¿no? Claro, que hablamos del euroasianismo, ¿no? El sueño de la gran Rusia, la Rusia imperial, que para todo esto, la verdad es que una figura de referencia, ¿no? Bueno, esto, por un lado, primero, es una idea que está en la cabeza de Putin, ¿no? Y entra a la extrema derecha, recupera esos territorios, ¿no? Pero la extrema derecha rusa, además, se diferencia bastante de la occidental porque, aunque el fascismo existe, no es como aquí, ¿no? Es más de la corriente nacional bolchevique. Y, claro, de aquí hay que hablar de la figura de Alexander Dagi, ¿no? Una figura que no sabemos, en verdad, porque muchas sombras sobre el Kremlin, ¿no? De que tiene una gran influencia, mientras que otros investigadores dicen que no tiene casi influencia, ya que fue asesor de un par de personas y ya está. Pero, bueno, digamos que esta persona ha sido el padre del nacionalbolchevismo, de las teorías euroasiáticas, ¿no? De unir Europa y Rusia en una civilización blanca, ¿no? Contra los inmigrantes y tal. Y, digamos, que esto ha alimentado a la extrema derecha y bebido, en parte, por Rusia unida, ¿no? Exactamente. De hecho, las ideas de Alexander Dagi, bueno, se considera uno de los escritores más influyentes, a nivel teórico al menos, ¿no? Sobre todo por un libro que escribió que se llama La cuarta teoría política, donde aúna elementos imperialistas, fascistas e incluso de izquierdas, la verdad, recuperando un poco esa herencia, ¿no? De la Unión Soviética y del papel que tuvo Rusia en Europa, ¿no? Porque hay que recordar, al final, estas ideas intentan siempre, en la extrema derecha, adaptarse al contexto sociocultural que tiene. Y es innegable que la historia de Rusia está relacionada con el antifascismo, por la lucha contra los nazis, etcétera. Entonces, es gracioso, ¿no? Cómo reconvierten esto para justificar el imperialismo. Y eso también se ve, incluso, en los partidos políticos y grupos extraparlamentarios, como Unión Nacional Rusa o el movimiento imperialista ruso, que, bueno, estos quieren recuperar la Rusia zarista directamente. Y todos apoyan a Putin. Y hacen manifestaciones, bueno, algunos son, incluso, ciertamente violentos. Han enviado voluntarios para luchar al Donbass. De hecho, el que fue portavoz de la Unión Nacional Rusa fue primer presidente de la República de Donetsk. Y se sabe que ha mantenido contactos con unidades de voluntarios, etcétera, ¿no? Todo para intentar beneficiar a ese irredentismo ruso en el que Putin se apoya. Es decir, es innegable que, aunque no se puede decir, como comentabas antes, que Rusia Unida sea un partido de extrema derecha, sí que es verdad que se asientan sus relaciones sobre la extrema derecha y sobre los partidos políticos y grupos de extrema derecha de Rusia. Y ya no solo por interés y por estas ideas, sino también por políticas que Putin ha llevado a cabo, ¿no? Su relación con la Iglesia Ortodoxa, que, por cierto, apoya a muerte la guerra en Ucrania, la invasión a Ucrania, todo el tema de políticas anti-LGTB, etcétera. Efectivamente, ¿no? Porque, a ver, primero, además, quiero decir, podemos irnos a algo tan simple como los estatutos de Rusia Unida. Es decir, Rusia Unida durante mucho tiempo se ha considerado un partido atrapaló todo, ¿no? Ha querido considerarse un partido transversal, que no se declaraba, ¿no? Pero es que en uno de sus congresos hace pocos años, durante esta última década, el partido pasó a considerarse oficialmente un partido conservador. Es decir, Rusia Today, el medio del régimen, ¿no? Ya lo decía en uno de sus artículos, ¿no? Rusia Unida se considera oficialmente un partido de derechas, que era todo un cambio, porque hasta ahora había pasado, ¿no? Intentar la transversalidad, que era mentira. Pero es que, si nos vamos al pasado, hay una entrevista del año 2004 a un asesor de Putin en el país donde él ya informa de lo que es Rusia Unida. A él le preguntan, ¿pero Rusia Unida qué espectro representa? Pues bueno, nosotros somos la CDU, que es el gran partido de la derecha alemana, ¿no? El centro-derecha alemán. Sí, de hecho, intentaron acercarse al Partido Popular Europeo inicialmente. Entonces, ese es el papel que quiere ocupar Rusia Unida en la sociedad. Claro, por eso hay un partido comunista, habrá un partido socialdemócrata, un partido liberal, estará la extrema derecha, pero lo único que puede gobernar y dar orden a la sociedad es la centro-derecha, que es lo que somos nosotros. Que está muy claro, ¿no? Y luego, ya lo que has comentado, el tema de las leyes. ¿Qué leyes ha hecho Putin? Bueno, Putin lo primero que ha hecho es lo que él ha llamado una revolución conservadora para Rusia. Es decir, posiblemente, o sea, seguro las personas LGTB, por ejemplo, tenían más derecho en la Rusia en los años 2000 que en la Rusia de 2022. Hay que recordar que allí en Rusia se aprobó la ley contra la propaganda homosexual, ¿no? Estos nombres que le gustan tanto a los ultraconservadores, que básicamente es una ley que prohíbe que cualquier persona, o sea, que prohíbe que en espacios públicos se vea cualquier cosa relacionada con la gente LGTB. ¿Eso qué significa? Que los homosexuales rusos han desaparecido de la sociedad. Porque ir cogido de la calle con un chico, son dos chicos, ¿no? Ir cogidos por la calle puede acabar con tu hueso en la cárcel. Y hablamos de lo mismo de violencia de género, ¿no? Por ejemplo, una ley para despenalizar la violencia de género si solamente es una vez al año, ¿no? El acercamiento a la iglesia, que ahora ya es parte, otra vez parte del Estado, ¿no? Bueno. Sí, 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 exactamente. Es que podríamos poner cientos de miles de ejemplos, pero vamos, yo creo que queda bastante claro que Putin y comunismo es una cosa que no casan, ¿no? Por mucho que ahora le interesa a la extrema derecha, incluso a la derecha, rescatar esa vieja imagen de la Rusia soviética que no obedece a la realidad. Y esto solamente hablando de Rusia. Ahí, por ejemplo, sí que es verdad que me hacía gracia cómo Marguenda, ¿no? Francisco Marguenda, el director de La Razón, ha estado defendiendo. Putin es comunista. Claro, le coges artículos antiguos, ¿no? Y los comunistas rusos se rebelan contra Putin porque ha ido a por ellos en no sé qué manifestación, ¿no? O los comunistas rusos creen que ha habido fraude porque Rusia unida ha ganado, ¿no? Y tú. Y ahora dices que ella te da igual mentir. Yo esto, la gente de derechas, no sé cómo se lo toma. Pero si Marguenda ha dicho hace nada que Caritas es una organización controlada por la izquierda y por Podemos, ¿qué puedes esperar de ese señor? No, pero es que dices, no sé, es increíble. Pero efectivamente, pues bueno, como dices, ahora ya vamos a pasar a lo que es un poco la extrema derecha europea, ¿no? Las potentes relaciones que ha tenido este señor. Exactamente. Hay que recordar que la extrema derecha en Europa se divide como en dos grandes grupos parlamentarios, ¿no? Tenemos el grupo de los conservadores y reformistas europeos, donde está Vox, por ejemplo, o Ley y Justicia, que se identifica, entre otras muchas cosas, evidentemente, esto no es más que una simplificación, por ser más moderado con el proyecto europeo y más cercano a Estados Unidos, ¿no? Más atlantista, más cercano a la OTAN, Europa, etcétera. Mientras que Identidad y Democracia, que es un grupo donde está, por ejemplo, pues Mateo Salvini, Le Pen y algún grupo más, que son más cercanos a Rusia, son mucho más críticos con Estados Unidos, la OTAN, el proyecto de la Unión Europea, y más cercanos a Rusia y al acercamiento con Putin y, bueno, con esta parte de la cultura, Europa del Este, etcétera. Pues la práctica totalidad de la gente de Identidad y Democracia ha mantenido algún tipo de relación con Putin, ya sea política, económica, en la mayor parte de los casos. La mayor parte económica y amplia. La mayor parte económica y amplia. Y luego también destaca como aliado de Putin, Víctor Orbán, que ahora mismo no pertenece a ninguno de los grupos, de estos dos grupos, porque pertenecía al Partido Popular Europeo, pero a raíz de su progresiva radicalización hacia la extrema derecha y de incumplir una y otra vez varios estatutos, la de su deriva autoritaria, etcétera, pues bueno, fue expulsado del grupo y ahora mismo, pues, sus escaños están en el grupo de no adscritos. Pero bueno, empezando por Orbán. Bueno, de Orbán realmente no hace ni falta decir nada, ¿no? Digamos que si buscas, no haces una búsqueda, lo más normal es encontrar el prorruso Víctor Orbán. Digamos que Víctor Orbán se considera el principal aliado de Putin dentro de Europa. Recordamos que hace nada la extrema derecha. Hizo una cumbre en enero y el gran problema ahí era que Víctor Orbán era el mejor aliado de Putin en la Unión Europea. Entonces escondieron la cumbre y el problema era convencer a Orbán de que firmase ese acuerdo. Finalmente lo firmó, un acuerdo que condenaba a Rusia, y al día siguiente se fue a Rusia a decir que, bueno, que todo estaba bien, que eran los mejores aliados, que Rusia y Hungría se entendían, etcétera. Entonces, claro, en el caso de Orbán es tan obvio, ¿no? Sí. Y la conexión es tan enorme. Pero, por ejemplo, vamos a una persona que de base no está tan unida, ¿no? Vamos a Marine Le Pen. ¿Qué pasa con el Frente Nacional? Pues, bueno, hay pruebas a mansalva. Digamos, ¿no?, que el Frente Nacional ha tenido siempre muchos problemas de financiación, porque la gente no quiere financiar nazis, al menos que van tan descubiertos, ¿no? Recordemos que el Frente Nacional lo fundaron nazis y ha tenido una historia muy larga con la extrema derecha francesa, o sea, con la extrema derecha neonazi francesa, y ya en 2014 dos bancos con sede en Moscú, muy cercanos a Putin, lo financiaron. Además, es muy curioso, fueron dos préstamos, uno de 9 millones y otro de 2 millones, que se financiaron casualmente cuando la anexión de Crimea por parte de Rusia. Y, además, con los líderes del Frente Nacional, ¿no?, diciendo que aquello estaba bien, que Crimea había decidido, ¿no?, que, bueno, que lo de Rusia estaba maravilloso. Sí, de hecho, fue el presidente de la Duma Estatal rusa, o el vicepresidente, no recuerdo, porque creo que el presidente viajó a Francia para apoyar a Le Pen, porque, además, eran las elecciones en Francia. Efectivamente. Y, bueno, luego, antes del segundo préstamo, Le Pen fue a visitar a Putin. Luego, en 2017, iría otra vez, también para firmar acuerdos, ¿no?, o sea, para firmar una agenda conservadora, que a todo esto el Parlamento francés estuvo investigando en la financiación rusa, ¿no? Exactamente. Sí que ya se defendió diciendo, ¡ay, es que nadie me financia! Y estos bancos me han dado dinero. Que, por cierto, la cifra que has comentado de unos 11 millones es una de las cifras que se da. Hay gente que da hasta 40 millones. Hasta 40. O sea, tenemos 11 millones oficiales con los dos préstamos. Luego, el dinero que le haya podido caer, ¿sabes?, a través de fundaciones, asociaciones y otro tipo de préstamos. Pero, claro, eso es más complicado de documentar. Luego, en el año 2017 volvió, ¿no?, a Rusia, que es cuando se hizo la famosa foto que apareció en uno de los folletos electorales. Porque, claro, ahora Francia está en elecciones presidenciales y Le Pen está montando su campaña. Se está jugando. Pasará la segunda vuelta. Y en uno de los folletos electorales aparecía una foto con Putin, precisamente, de 2017. Y, claro, por cerca de un millón y pico de folletos, pues los han destruido todos, ¿no? El equipo de campaña de Le Pen los ha destruido. Aunque creo que aún se puede encontrar la versión digital en la página web. En fin, ahora Le Pen se deshace, ¿no?, un poco de esa hemeroteca, ¿no? Pero, vamos, es más que obvio que las relaciones con Putin han sido... De hecho, todas las fotos y todos los datos que estamos diciendo se pueden encontrar en múltiples diarios, periódicos, investigaciones, etcétera. Es más, todo lo que vamos a mencionar ahora aparece en dos informes muy interesantes que a la audiencia os recomiendo. Uno es, en 2019, uno de Open Democracy, que reflejaba todo esto que estamos diciendo, todas estas relaciones de Putin con la extrema derecha europea. Y luego, un informe redatado por la Comisión Europea y aprobado, si no recuerdo mal, o en enero o en febrero, por el Parlamento Europeo, donde decía que uno de los mayores peligros de Europa, entre muchísimos, era precisamente la relación de Putin y de Rusia con la extrema derecha europea. Que además, un informe que, por cierto, Vox lo votó en contra. Vaya, qué casualidad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que además estas pistas, es como, por ejemplo, Marine Le Pen declaró tener un punto de vista sobre Ucrania que coincide con el de Rusia. Vaya, por Dios. Vale, y en 2022, cuando impagó al banco ruso, le financió un banco húngaro, cercano a Víctor Orbán. Vaya. Pero es que no le salva ya sola. Es que, claro, en la campaña rusa, el tema Putin les ha destrozado a la extrema derecha. De hecho, Melenchón, que iba como el ultimísimo, ahora puede estar el cuarto o el quinto. Sí, hostia, eso no lo sabía yo. Increíble, ¿eh? Incluso algunas voces dicen que a lo mejor si se une toda la izquierda podría pasar a la segunda vuelta porque la extrema derecha está muy dividida y les ha sentado muy mal todo esto. Pero bueno, es pensar mucho. Pero vamos a Eric Zemmour. Eric Zemmour no tiene una carrera política hasta ahora. Tiene un partido, entonces, claro, no tiene unos vincuos así. Pero, que bien ha hablado siempre de Putin, ¿no? En 2018 señaló que soñaba con un Putin francés, ¿no? Alguien que se ponga a la cabeza de un antiguo imperio y que intente enderezarlo. Pero es que en 2020 decía que Rusia era el aliado más fiable de Francia, más que Estados Unidos, Alemania o Reino Unido. Algo que es. O sea, es decir, los dos principales candidatos a las elecciones generales, perdón, presidenciales de Francia de extrema derecha, les hace palmas a Putin. Maravilloso. Claro. Si es que, además, dijo, Putin es la última resistencia al huracán políticamente correcto que partiendo de América está destruyendo todas las estructuras tradicionales. La familia, la religión y la patria. Claro, ya esté. Pero quieren decir que es comunista y de izquierdas, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, aquí ya pasamos a Salvini, Mateo Salvini, ¿no? El líder de la Liga, que, bueno, han circulado por redes sociales sus camisetas… Anus Horribilis. Sí, Anus Horribilis, sí, 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 sí. Sus camisetas con la foto de Vladimir Putin. Pero es que, además, también hay todo un historial ahí de, bueno, de que podía haber sido financiado su partido político, la Liga, a través de la empresa petrolera Rosneft, creo que se llama, que es estatal, y que, bueno, hubo una investigación, luego Mateo Salvini inició una denuncia, que no sé cómo ha quedado, pero, bueno, las visitas entre ambos, los tuits citándose mutuamente, sobre todo por parte de Mateo Salvini, la sombra de la financiación irregular que vaya a podido caer por parte de Rusia, siempre han estado ahí. Es decir, tampoco ha sido una cosa oculta, que, por cierto, Salvini y Le Pen, siempre se han llevado bastante bien, ¿no? Aquí hay unas conexiones bastante, bastante evidentes. Efectivamente, además, que el tema de Salvini, ¿no? Fue uno de sus portavoces, un hombre cercano, Gianluca Saboni, quien habló con Eni, ¿no?, para la empresa, para que fuera un gran intercambio de energía y ahí le cayesen 40 millones de euros también, o por ahí, a la Liga. O sea, una cosa que no se ha podido comprobar, o sea, que pasase, pero sí que estaba planeado y, de hecho, se investigó a Mateo Salvini por la financiación rusa. Sí, exactamente. Y además de eso, que bueno, que Mateo Salvini también fue a visitar a Rusia, o sea, a Putin, para agendar una agenda conservadora, ¿eh? Y dijo que quería cambiar Europa y que la nueva Europa tiene que estar más cerca de Rusia. Y de allí también le dijeron que Salvini es el Trump italiano. O sea, que bueno, para las conexiones, yo creo, ¿no?, que están bastante claritas. Y de ahí yo saltaría ya también a otros países que tienen quizás un poquito menos de conexión, pero también es importante. Yo empezaría por Alemania, ¿no? Allí tenemos alternativa para Alemania, que en su momento fue muy escandaloso. Es decir, en su momento Frauk Petri, que era la líder del partido, ahora ya no es, ya le han cortado la cabeza, pues fue en secreto a visitar a Putin. Sí, 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 sí. Aquello fue un auténtico escándalo. Un jet privado ruso en un vuelo valorado en 25.000 euros. Una cosa impensable para los estándares alemanes. Exactamente, ¿no? Sí, de hecho, en aquel momento la prensa alemana se le tiró encima y, de hecho, la pérdida de popularidad de Alternativa para Alemania se achaca en buena medida a las relaciones con el Kremlin. Aparte de eso, es que las juventudes de Rusia unida de Alternativa para Alemania se llevan muy bien y han mantenido reuniones entre ellas para hacer un plan conjunto, ¿no?, sobre el tema del nacionalismo y tal. O sea, y además, esto fue muy gracioso, ¿no? RT, antes de que lo vetaran, ¿no?, publicó un tuit de un diputado alemán que decía, diputado alemán dice la verdad, ¿no? Y era un diputado que le compraba todo el mensaje a Rusia. En plan, de Rusia desnazifica porque... Bueno, desnazifica no sé qué decía, pero Rusia invade porque no le han dejado más remedio, porque es que Putin lleva advirtiéndolo tal. Y yo, un diputado... ¿Quién será? ¿Quién será? ¿De qué partido será? Hombre, de Alternativa para Alemania, eso lo habéis callado, ¿eh? O sea, quiero decir, unas conexiones clarísimas, ¿no? Y ahora hay otros países, ¿no?, como por ejemplo Austria. Exactamente. En Austria, el principal partido de extrema derecha es el Partido por la Libertad de Austria, por sus siglas en alemán, FPO. Pues bueno, aquí se sabe... Bueno, estuvo durante la época que estuvo en el gobierno, que había pactado con los conservadores entre 2017 y 2019, se supo que en 2016, un poquito antes, había llegado a un acuerdo de cooperación de cinco años con Rusia Unidad para realizar eventos lúdicos y culturales con la juventud. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! No se sabe de acuerdos económicos o políticos más allá de eso, pero sí se sabe que se habían encontrado, que habían firmado este acuerdo, que ya no es con empresas de por medio, que no sé qué, no, no, directamente con los partidos políticos, que también fue bastante escandaloso en su momento, y aunque no se ha averiguado nada más, pues bueno, eso sigue ahí. De hecho, creo que en su momento lo que hizo fue mejorar las relaciones de... Querían mejorar las relaciones de Austria con Rusia o alguna cosa de estas. Exacto, como un primer paso para la cooperación conjunta y tal. Luego tenemos a Reino Unido, por ejemplo, que durante la campaña del Brexit, que fue auspiciada en buena medida por la extrema derecha, ¿no?, recordemos a Nigel Farage y su partido UKIP, que fue uno de los principales instigadores, pues bueno, se detectaron cerca de 150.000 cuentas rusas, y por supuesto, detrás, evidentemente aquí las relaciones no están tan comprobadas, pero tanto Nigel Farage hacia Putin, como Putin hacia Nigel Farage, o ciertos vínculos de Rusia, pues bueno, se dirigían mensajes públicos. De hecho, Nigel Farage, en más de una ocasión, habló en favor de Putin en redes sociales. Es decir, ahí había algo que luego se reflejaría en lo que pasó después, ¿no? El gobierno ruso, aunque bueno, no se sabe qué fue el gobierno ruso, pero vaya, haciendo campaña, como pasó con las elecciones estadounidenses, ¿no? Sospechas de injerencias rusas en las elecciones, y en este caso, en la campaña del referéndum por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que al final, por estrecho margen, como ya sabemos, salió favorable, y ya Nigel Farage desapareció de la vida pública. O sea, que cuidado, cuidado aquí. Y ya de aquí pasaríamos directamente a España. A España. Porque es verdad que de Vox quizás no hay tanto de lo que hablar, ¿no? Porque Vox, bueno, como hemos dicho, rápidamente se pasó a... O sea, estaba en el grupo de los conservadores y reformistas europeos, ¿no? Entonces, digamos que esa relación con Rusia no ha llegado a sembrar tanto. Pero no ha sido porque no haya querido, ¿no? Es decir, hablamos, por un lado, de que la embajada rusa intentó tener una relación y hacer una reunión, ¿con qué político de España? Con Santiago Abascal. O sea, ente que en su momento Abascal reconoció que no la hizo por prudencia, por lo que podían pensar sus aliados, ¿no? Porque él no quisiese. Luego está el tema de los... O sea, lo que ha pasado en redes, ¿no? Estos días. O sea, hablamos de que la cuenta de Vox haya borrado, no sé, 600 tuits por lo menos, o si ahora hay más. Sí, no recuerdo cuántos eran, pero vamos, ha habido un borrado masivo de tuits que contenían mensajes favorables a Putin o a Rusia, tanto de la cuenta oficial de Vox como de representantes de Vox y líderes de Vox, ¿no? Como el de Ceuta, Santiago Abascal, etc. Algunos han podido ser rescatados de la hemeroteca, pero vaya, un gráfico, o sea, gráficos e investigaciones que son capaces de reflejar este borrado de tuits, hay un pico claro, ¿no? Pásalo de Ucrania y ¡bum! Hay un borrado masivo donde se mostraban simpatías claras. Entonces es que toda la extrema derecha ha mostrado siempre simpatías hacia Putin, aunque fuera por una mera afinidad ideológica que es más que comprensible. Porque dicen lo mismo. Claro, dicen lo mismo y es entendible. El tema es, podrías haber dicho perfectamente, mira, yo coincidía con este señor a nivel ideológico e incluso hemos compartido algún otro acuerdo, pero desapruebo que invada Ucrania. Lo podrías haber dicho perfectamente, no pasa nada. Pues no, siempre hemos odiado a Putin, Putin es comunista, Putin es la izquierda, siempre hemos estado en guerra con Eurasia, o sea, es que es ridículo. Es ridículo. Y es que hay algunos, además, algunos tuits que han borrado, ¿no? Como el concejal este de Ceuta, que Putin representa a la familia, la lucha contra ideología de género y tú, jolín, y lo has tenido que borrar, ¿sabes? Porque era un tío con el que estabas de acuerdo en todo, o a Pascal citando a Putin, ¿no? En un tuit suyo de iremos a buscaros y os mataremos, que es una frase de Putin. Y tú, ¿qué más cosas necesitas, no? Sí, sí. Aparte el lío que ha habido aquí con las declaraciones institucionales de condena a Rusia, ¿no? Exacto, que las ha votado en contra en Aragón, en Madrid y en Andalucía, si no recuerdo mal. No, y en Cataluña, perdón. Y en Cataluña, en fin, una cosa que no se entiende. Pero es que, además... Ahí queda algo por hablar. Queda algo por hablar. Porque dinero sí que ha habido. Dinero sí que ha habido, ¿no? Hablamos de la relación de Hazte Oír y de su equivalente u homólogo internacional, Citizen Go, y de sus vínculos con, por un lado, Vox, que hemos hablado de ello en múltiples ocasiones, pero lo recordaremos muy brevemente, y a su vez con Rusia, ¿no? Con la escena ultraconservadora de Rusia a través del Congreso de las Familias, creo que se llamaba. Efectivamente. Que se creó en el año 95. Cómo Hazte Oír y Citizen Go han participado abiertamente con ultraconservadores y oligarcas rusos para hacer ese congreso. En nuestro podcast 5, creo que es, hablamos de ello. ¿El 5 o el 6? No me acuerdo ahora mismo. Ahora mismo no lo recuerdo. Pero bueno, el tema es que hay directamente un patrono en Citizen Go que es ruso, que su nombre es... Alexei Komov, si no me equivoco. Exactamente. Y está claro, está bastante demostrado que haya habido acuerdos económicos y políticos para la celebración de ese congreso. Y bueno, cuando uno es patrono de una entidad es porque pone pasta. Claro. O sea, hablamos de Alexei Komov, que digamos que es una especie de representante de los intereses de los ultraconservadores oligarcas rusos. Digamos que representa un poco esta ala. Y en especial está muy vinculado a Konstantin Malofev, o algo así se pronuncia, ¿no? Que lo llaman, alguna pista, el oligarca de Dios. No oligarca del comunismo, ¿no? Que además, el señor Malofev es presidente del Foro de Familia Ruso. Vaya por Dios. Vaya casualidad. Y claro, ha impulsado toda una agenda ultraconservadora que tiene él como uno de los principales financiadores. De hecho, creo que fue el informe este que también lo fichaba y que decían que solamente que se supiese podía haber movido ya hasta 80 millones de euros a organizaciones ultraconservadoras. Y eso que se sepa, porque es muy difícil seguir el rastro del dinero, ¿no? Porque lo van pasando de fundación a fundación, de fundación a banco, de empresas y tal. Entonces, el dinero es casi imposible seguirlo. Pero digamos que hazte oír ha estado financiada por esta gente para imponer su ideología ultraconservadora y sabemos a quién ha financiado hazte oír porque ya ha sido papeles. Exactamente. Hazte oír ha sido uno de los principales impulsores a nivel económico y político de Vox en España. Tanto a través de actividades, congresos, campañas de donaciones, etc. como también a través de sus medios de comunicación. Es decir, Vox en España no se puede entender sin hazte oír que además, recordemos, es una organización ultraconservadora fundada por Ignacio Orsuaga para luchar contra el comunismo. Para luchar contra el comunismo que dices, vaya, por Dios, qué comunista es Putin, ¿no? Y que a su vez es una pantalla de la secta ultracatólica y paramilitar, el Yunque, una secta de guerreros de Cristo, nacida en México, que opera siempre a partir de pantallas, ¿no? O sea, esto es como una gran muñeca matriosca que viene al pelo, ¿no? Esta analogía que hace que haya pasado desapercibida estas relaciones, estas tanto políticas como económicas, pero que, claro, investigando un poco. Además, os recomiendo también para poder ver estas relaciones, aparte de los dos informes que hemos citado, el informe de los neocon a los neonazis. El de la Fundación Luxemburgo, coordinado por Miquel Ramos. Exactamente, en el que además en el Descubierto hemos participado y ahí podéis ver claramente las relaciones entre Hazte Oír y Vox y varios de sus miembros, ¿no? Incluso diputados y representantes políticos y a su vez con Rusia. Es decir, todo un entramado que de verdad se nos quedaría un podcast larguísimo. 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 Porque es que además, es que, claro, yo recuerdo que ya no es que el Yunque tenga como objetivo luchar contra el comunismo, es que el Yunque originalmente viene de la Liga Anticomunista Universitaria. Claro, de México. Que es la Liga de Derechas Mexicana que es la Liga de las Universidades contra una supuesta censura del comunismo y no sé qué. Exactamente, sí, sí, sí. Es espectacular. Sí, todo un entramado de dinero. Además, han participado grandes empresarios españoles. En fin, todo un merder que de verdad que tengan la cara de decir que Putin es comunista con todo esto me parece increíble. Es absolutamente increíble. Pero es que aún nos faltan las conexiones con América. Exactamente. Porque digamos que tenemos a dos figuras referenciadas en la extrema derecha, Bolsonaro y Donald Trump. Y qué casualidad que los dos adoran a Putin. Tenemos a Donald Trump que no hace falta ni decirlo. Se tiró todo su gobierno hablando de lo bien que se haga con Putin y que quería mejorar las relaciones con Rusia y qué tal. Luego por niveles geopolíticos no pudieron pero se lo tiró siguiendo alabando a Putin diciendo lo gran presidente que era y tal. De hecho, solamente dos días antes de la invasión dijo que lo que estaba haciendo en Ucrania era maravilloso. Que era un agente de la paz, un portador de la paz y que era un genio dos días antes de la invasión. Y luego, por otro lado, tenemos a Bolsonaro. Que Bolsonaro, de hecho, aún no ha condenado la agresión ucraniana. Ha estado... Quieren llevar al país a neutralidad, por así decirlo. Y además de eso, solamente siete días antes de la invasión hizo una gira conservadora en la que fue a ver a Putin y Orbán para hacer una alianza de países conservadores. Y además le echó la bronca a su vicepresidente, ¿no? Al vicepresidente, no recuerdo si del gobierno o del Congreso, por condenar la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? En plan de, oye, ¿qué estás haciendo? Que esto no está tan claro. Y además, permíteme recordar que... Bueno, rescatar un poco lo que hemos comentado antes de las injerencias rusas en las elecciones. En las elecciones estadounidenses, en la trama rusa, que eso está comprobado y hay gente detenida. Exactamente, ¿no? A raíz de la filtración de correos de Hillary Clinton, si no recuerdo mal, se vio que Rusia podía haber estado utilizando bots, cuentas falsas, etcétera, para influir a favor de la campaña de Donald Trump, tanto en el año 2016 como 2020. Y cada vez que la CIA o el FBI han estado investigando sobre ello, bueno, Trump les ha cortado la cabeza, ¿no? Efectivamente. De hecho, Trump también está investigado por entorpecer las investigaciones del fiscal especial para la trama rusa John T. Müller, que es el que se encargaba de investigar eso y el que tramitó todo el rato cortarle la cabeza y, de hecho, creo que lo citó a su despacho para decir, bueno, tú no investigues. Exacto. ¿Vale? Algo así. O haz otra cosa. Y el hombre le dijo, no, no. Y bueno, todo esto es igual al Congreso, pero gracias a la mayoría republicana que ha tenido, pero, de hecho, lo están investigando ahora en lo judicial. Pues bueno, yo creo que esto ha sido un buen resumen, ¿no? Un buen resumen, un buen resumen. Que muestra las agendas, ¿no? O sea, ya no es que muestre las alianzas, que las alianzas están ahí, son por dinero, o sea, hay dinero, hay alianzas políticas, sino que además son alianzas por afinidades ideológicas. Es decir, esta gente piensa lo mismo que yo. Ya no es que Putin lo haga por la realpolitik, porque Putin es muy de realpolitik, de apoyar a quien le sirve para su objetivo último, ¿no? Pues que en el caso de la extrema derecha lo apoyan porque piensan lo mismo. Es decir, toda esta gente firma convenios con él conservadores, quieren lo mismo ideológicamente, que si la ideología de género, que si tal. Entonces, yo creo que, vamos, queda bastante clarito. Bastante claro que Putin no es comunista, que no solo no es comunista, sino que ha estado apoyando la desestabilización de Europa, apoyándose en la extrema derecha, que eso es bastante loco y importante recordarlo y que por eso ahora está la extrema derecha que le ha pillado todo esto un poquito con el pie cambiado, ¿no? Y han estado un poquito divididos, pero que ahora ya han construido su relato en contra de Putin para salvar los muebles e intentando ligarlo como siempre a la izquierda, ¿no? El ejemplo que has puesto de Maruenda es, vamos, maravilloso, pero es que además va mucho más allá, va en lo ideológico, en lo político y en lo económico y a mí me parece que sería una buena conclusión. A mí me parece una conclusión magnífica, Adrián. Y antes de pasar a la siguiente sección, solo recordar que la trinchera forma parte del Descubierto, un medio de análisis sobre extrema derecha, hacemos artículos, noticias de actualidad, vídeos, y para mantener este trabajo es muy importante conseguir el apoyo de la audiencia, ¿no? Entonces, os recuerdo que podéis suscribiros desde tan solo dos euros al mes, tenemos varias cuotas, de dos, de tres, de cinco y diez euros con las que podéis apoyarnos y con los que damos muchas ventajas y distintos regalos, ¿no? Y, por supuesto, también cualquier apoyo en redes sociales, siguiéndonos en los distintos canales, pues nos es de mucha utilidad. Tras esta pequeña cuña publicitaria, pasamos a lo que es la sección de actualidad. ¿Y dónde empezamos, Adrián? Como siempre, empezamos desde lo más lejano a lo que nos toca más de cerca. Y, bueno, han pasado cosas. Ha pasado... Han pasado algunas cosas, este último mes. La verdad es que, bueno, la actualidad está plagada, evidentemente, de la invasión de Rusia a Ucrania, que ha sido el tema central del podcast y, por lo tanto, lo será también de las principales noticias de actualidad. Y, la verdad es que ha habido mucho de dónde escoger. Ha habido muchas noticias, todos los días pasa algo. La verdad es que la actualidad está que arde en ese sentido. Y, bueno, yo empezaría hablando del batallón Azov. Vaya, el batallón Azov. Acabamos de publicar un artículo sobre el tema. Exactamente. El batallón Azov es un grupo, una milicia neonazi que opera en Ucrania desde el año 2014 y que está teniendo un papel destacado en la guerra de Ucrania, concretamente en la ciudad de Mariupol, que está cercada por las tropas rusas en estos momentos. Probablemente, cuando se publique este podcast, igual ya no existe la ciudad. Pero, bueno, quitando esto, la cosa es que hay que partir de la base de que en Ucrania hay un problema desde hace años con la institucionalización de los grupos neonazis. De hecho, esto es lo que ha utilizado Putin como excusa. Como excusa, la desnazificación. La desnazificación. Ahora que está en un momento más débil, ahora hay que desnazificar. Estos ocho años donde los nazis han hecho barbaridades, ahí no había que desnazificar nada. Una excusa más mientras en Rusia se dedica en cárcel a antifascistas. Exactamente. Una excusa que es eso. Pura excusa. Pero eso no quita que la realidad sea la que es y grupos como Sector Derecho, C-14, Batallo Nazov han estado operando con mucha impunidad en Ucrania, amparado por el gobierno, sobre todo por el gobierno anterior, el de Petro Poroshenko, y que ha convertido a Ucrania con esta institucionalización del nazismo y del neonazismo, mejor dicho, tanto en la política como en el ejército, en el centro neurálgico a nivel internacional de estas ideas con redes internacionales que van desde Estados Unidos hasta Nueva Zelanda y que hasta el propio Congreso estadounidense ha reconocido que esto es un gran peligro. No lo decimos únicamente del descubierto, sino que hay investigaciones policiales, antiterroristas que avalan esto. De hecho, el Batallón Nazov está considerado un grupo terrorista por el Congreso estadounidense. Bueno, quisieron. Quisieron. Ahí el exagente del FBI, Alis Hoffman, si no me equivoco, investigador en grupos de derecha radical, en grupos terroristas y estas cosas, avisó al Congreso del peligro, que era esta gente, que además se la financió interesadamente. Es decir, el Congreso en 2015 aprobó una ayuda donde incluía a estos grupos. Él ya avisó del peligro y distintos senadores demócratas intentaron que se condenase al grupo. Sí que es verdad que el año anterior se condenaron sus actividades, aunque era una declaración, pero eso ya hizo que todo el mundo dejase de financiarlos oficialmente, pero no era un acuerdo legal. Luego intentaron considerarlo grupo terrorista o extremista o tal, pero creo que eso no prosperó al final. Lo que sí que recuerdo es que sí que finalmente se le retiró de la financiación, eso sí, en 2019. Pero bueno, esto nos ayuda un poco a entender la gravedad de la situación, porque la noticia es que evidentemente el debate sobre cómo ayudar a Ucrania o cómo intervenir en la guerra está a la orden del día, que es lo que hay que hacer si sanciones, si enviar armas o cualquier otro método y es un debate bastante interesante. La cuestión es que el gobierno de España ha enviado hasta en dos ocasiones armamento a Ucrania. Esto, de hecho, ha provocado bastantes fricciones dentro de lo que es el gobierno de coalición. ¿Qué pasa? Pues que trascendió un vídeo. Hay que recordar que el batallón Azov tiene una red de propaganda bastante grande a través de sus canales de YouTube, sus canales de Telegram, etcétera. Canales que han vuelto a funcionar, recordemos que algunos estaban quitados por producir odio y que la Facebook y Twitter a raíz de la guerra han decidido volver a ponerlos en marcha aún considerando que incluyen odio, pero porque pueden ser de interés público, una cosa peligrosa. Exactamente. De hecho, parte de estos vídeos se cuelgan no en el canal del batallón Azov sino de su brazo político, el cuerpo nacional. ¿Vale? Pues ahí han colgado un vídeo donde enseñan cómo utilizar las nuevas armas que les están llegando de Europa. Y entre esos modelos, aparte de uno sueco y otro de República Checa, más aparte de los que ha recibido del Reino Unido, está un lanzagranadas de fabricación española, concretamente en Zaragoza y concretamente el modelo instalado hace 90. Es un tipo de lanzagranadas. Claramente aparece en este vídeo cómo es este modelo, cómo lo hay que utilizar, etcétera. Es decir, es una prueba de que España está enviando armas y que dichas armas están llegando a grupos nazis, que es una cosa que tenía que pasar. Claro. Porque claro, si están defendiendo y participando en la guerra, tenía que pasar. Ya había una sospecha de que esto podía estar sucediendo porque en radio televisión española sacaron al batallón a ZOV, sin decir que son nazis, por supuesto, y cómo estaban recibiendo armas. Inicialmente se pensaba que eran armas españolas, pero luego se descubrió que no. Desde verificadores de información y demás, se vio que eran armas propias del ejército ucraniano, pero esta vez no. Esta vez han recibido armas de fabricación española que además coincide con el envío, con el modelo que se envió en estos envíos realizados por el gobierno de España. Efectivamente, encima disponen pegatinitas, se subió como compartieron un lanzacohetes que le habían puesto la calavera Tottenkopf, la calavera de las SS, un símbolo del nazismo internacional. Pero bueno, increíble, es un auténtico drama porque los grupos neonazis desde hace tiempo sabemos que buscan armas para su guerra, para dominar Europa por la fuerza, y sabemos dónde van a acabar esas armas, o en manos de nazis, o en manos del mercado negro para conseguir otro tipo de armamento. Exactamente, recordar que además que el batallón Azov tiene muchos crímenes a sus espaldas y que en algún momento nos va a tocar lidiar con esto, aunque ahora parezca que vengan genial para la guerra y tal, que hay mucha gente que lo está justificando, aunque parezca increíble, esto va a ser un grave problema, como ya lo verá antes de la guerra, pero lo será más en el futuro con casi total seguridad. Claro, como además la comparación inmediata es con Afganistán, es decir, en su momento alimentar a los talibán fue una gran idea, ahora luego empezaron a hacer todos los atentados, a dominar el país, pues con esta gente puede pasar lo mismo. Y bueno, no nos movemos de Ucrania, ahora nos vamos a la unidad tornado, ¿no? presos ultranacionalistas con cargos de pederastia a su espalda que van a ser reincorporados al servicio, ¿no? Esto viene por una directriz de Podolomir Zelensky en la que ofrecía la libertad a los presos con experiencia militar a cambio de la libertad. Varios de estos presos con experiencia militar pertenecen a unidades que lucharon en el Donbass, ¿no? contra las repúblicas de Donest y Lugansk, donde se cometieron enormes abusos de los derechos humanos. Exactamente hablamos de la unidad tornado, ¿no? Una unidad creada en 2014 que ya venía a sustituir a otra unidad por sus maldades, a unidad Shartek, por hacer saqueos. Pero es que lo que vino fue mucho peor. Es decir, hablamos de que en una investigación que se hizo posteriormente para investigar a unidad, requisaron los móviles de ocho de los líderes y les pillaron vídeos con orgías, violaciones, violaciones a menores de edad y violaciones a bebés, así como suena. Claro, esto además con miembros de partidos de extrema derecha confirmando que esto era cierto. Claro, esto fue un escandalazo, no tanto como el que debió ser, y esta gente acabó con sus huesos en la cárcel. Pues bueno, ahora sabemos que han vuelto al combate, pero es que además el otro día se vio como Daniel Lisco, si no me equivoco, que era uno de los miembros de la unidad de Tornado más sangrientos y peligrosos estaba a través del campo de batalla de Ucrania. Sí, además, crímenes horribles, ¿no? De hecho, creo que tenían incluso un lugar para llevar a los presos o a la gente que capturaban para torturarla, en fin, ¿cómo tiene que ser esta unidad para que un gobierno que estaba dando alas e institucionalizando a los grupos neonazis estos hayan acabado en la cárcel? Exactamente. En 2016, además. Es una auténtica barbaridad y además esto se suma un poco a lo que comentaba en la noticia anterior del batallón Azov, ¿no? Con el tema este de enviar armas que van a acabar en manos de esta gente, en este caso, ya no porque sean neonazis, sino porque son auténticos criminales y solo es un ejemplo, se les está dando armas a otro tipo de criminales que se está sacando de la cárcel y además con experiencia militar. ¿Qué pasa? Que luego cuando acabe la guerra van a irte las manitas a la cárcel otra vez. Es que mucho cuidado porque no todo es justificable en una guerra. No todo es justificable, en mi opinión, vamos. Desde luego que no. Y esto que quede claro en este podcast, esto le va a explotar a Europa dentro de 4, 5 o 6 años cuando veamos un atentado supremacista que se va a hacer con estas armas. Pues sí, esperemos equivocarnos, pero vamos, viendo lo que ha pasado cada vez que se ha armado a grupos extremistas, aunque sea por intereses geoestratégicos, está claro lo que puede pasar. Y nos quedamos en Ucrania también con la siguiente noticia que, bueno, es cierto que hay pocas fuentes que lo corroboren, pero nos parecía interesante comentarlo porque, claro, es cierto que Ucrania utiliza la extrema derecha, utiliza grupos neonazis, lo lleva haciendo desde hace bastantes años, pero no está sola en esto. Ya hemos comentado precisamente como tema principal del podcast que Putin se apoya en grupos de extrema derecha y en la guerra no va a ser tampoco una excepción. De hecho, Rusia tiene un largo historial de relaciones con el grupo Wagner. El grupo Wagner es una compañía militar privada, estas empresas que operan a nivel internacional en zonas de guerra con, bueno, el propósito teórico hipotético de ofrecer seguridad, de entrenamiento, asistencia médica, etcétera, pero que de facto se sabe que operan como mercenarios y además no paran de cambiarse de nombre, de domicilio fiscal, etcétera, y bueno, es un grave problema en realidad, ¿no? Además, como mercenarios adscritos al Kremlin prácticamente, es una adscripción no oficial pero siempre luchan casualmente por los intereses rusos. Exactamente, está demostradísimo que Rusia ha contratado al grupo Wagner para operar en zonas de Oriente Medio, en África, etcétera, porque claro, que la OTAN envíe tropas por todo el mundo está bastante bien visto, pero cuando Rusia o China u otros países lo hacen, parece que está peor visto, ¿no? Entonces, pues bueno, Rusia ha recurrido muchas veces, también parece que hay pruebas de que ha recurrido al grupo Wagner en la guerra del Donbass, ahí hay una controversia un debate al respecto, pero bueno, la noticia en este caso sería que habría recurrido a este grupo concretamente, la noticia es que habría recurrido a este grupo concretamente contratando a unos 400 mercenarios que se habían trasladado desde Afganistán hasta Ucrania para encontrar a Volodymyr Zelensky y cortarle la cabeza, o sea, sería básicamente la noticia. Sí que parece que está probado que este desplazamiento ha existido, cosa más o menos entendible, teniendo en cuenta que están en guerra, pero no está probado para qué o en qué medida es cierto esto de que va a perseguir a... o sea, esto de que su objetivo sea Zelensky. Pero bueno, las fuentes son un poco dudosas, pero la presencia de este grupo parece que sí que está probada. ¿Qué pasa con el grupo Warner? Pues bueno, que su líder tiene tatuajes nazis en la piel bastante visibles, lo que ya da una idea de cuál es la ideología que guía a este grupo. Efectivamente, ¿no? Bueno, yo creo que con el grupo Warner está bastante clara su vinculación a Rusia y sobre todo su carácter ultranacionalista, ¿no? Que es pues una marca del grupo, ¿no? La unión que tiene con el nazismo... Exactamente, una prueba más de cómo ambos bandos del conflicto estarían apoyándose en la extrema derecha y cómo esto es denunciable independientemente de las posturas. Porque además del grupo Warner hay bastante más detrás. Es decir, hay voluntarios de grupos de extrema derecha luchando no solo desde Donbass, ¿no? Sino apoyando a Rusia en esta invasión como hemos comentado antes y de ser verdad el tema del grupo Warner sería desde luego bastante grave porque además esta gente es bastante peligrosa. Pero bueno, se queda un poco en el aire a la espera de la confirmación de estas fuentes aunque ya algunas parece que lo han corroborado pero claro, al ser una operación militar en medio de una guerra como esta va a ser bastante complicado hasta que pase el tiempo. Y bueno, de aquí nos vamos a un clásico de todos los podcasts que tiene que aparecer que es Polonia. Exactamente. Pues bueno, ¿qué ha pasado esta vez en Polonia? Pues como siempre algo negativo. episodios de racismo contra los habitantes de Ucrania de etnia negra que intentaban huir a Polonia. Polonia ha sido uno de los principales países receptores de refugiados de guerra de Ucrania pero ¿qué ha pasado? Pues bueno, primero ha pasado que a las personas negras se les está impidiendo acceder a la frontera no todo de manera muy sutil intentando impedirles el paso pero es que además también desde Ucrania se está impidiendo que estas personas se marchen además con episodios auténticamente racistas donde hemos visto a milicias evitar que estas gentes cojan el tren diciéndoles no, tú negro te vas a quedar aquí a pelear y a morir por Ucrania y luego si esta gente conseguía llegar a la frontera cómo se utilizaban todo tipo de argucias legales para paralizar su entrada cosa que no pasaba con los refugiados con pasaporte ucraniano. Exactamente. La cuestión es que esto no es una decisión como tal ni del gobierno polaco ni del gobierno ucraniano sino ciertos episodios que se han dado en algunos puntos de la frontera donde se están dando casos de racismo pues eso buscando cualquier argucia cualquier excusa de hecho en un principio se viralizó un vídeo sobre este racismo que luego resulta que no era como tal pero luego se subió otro donde sí que era cierto después otro donde ciertos grupos de ultraderecha estaban impidiendo la llegada de personas refugiadas pues eso cuyo origen era países de oriente medio africanos por su color de piel básicamente y la verdad es que todo bastante triste y todo bastante comunicado desde un poco desde la gente que estaba allí viendo aquellas injusticias en un primer momento se tachó incluso de bulo esto es un bulo esto es información hasta que ya se vio que de bulo es información nada de hecho las distintas embajadas de países africanos e incluso de Portugal pues claro tienen alumnos que son de ascendencia pues a lo mejor negra o de América Latina que no les dejaban salir del país y eran de Portugal que claro con los de África pues un racismo brutal pero la cosa es que hasta el punto que la ONU pidió que esto se parase que había que actuar contra los episodios de racismo y que las personas de otros países tenían el mismo derecho a abandonar y a irse en igualdad de condiciones cosa que por cierto Europa no ha cumplido porque lo que tenemos en Europa es un acuerdo con el que los refugiados ucranianos tendrán derecho a todo lo que a todo ¿no? es decir un montón de servicios a casa pasaporte de hecho aquí en España se iban a exacto es lo que has dicho pero pasaporte si tienes pasaporte ucraniano si tienes pasaporte de otros países exactamente exactamente no tienes derecho a nada o sea es una persona negra que vivía ahí sin el pasaporte un gran tema ilegal tú no tienes derecho a nada en otros países si de hecho una hipocresía que no solamente se está viendo en el caso de Polonia sino en Europa ¿no? todos recordamos la guerra civil de Siria en 2015 como ese trato que se está teniendo con los refugiados ucranianos de Ucrania y de piel blanca y de ojos azules ¿no? como ha dicho incluso algún periodista y algún político de aquí en España hay una doble vara de medir total y absoluta de hecho creo que el gobierno de España dijo que iba a darle la nacionalidad a todos los ucranianos que vivían en el país y dices bueno entonces ¿qué pasa? que los niños los niños ucranianos no son mena ¿no? los que vienen solos no son mena los menas son los que vienen de Marruecos exactamente a mí justamente hablando con esto un chico de Vox ¿no? que me lo intentaba argumentar me hacen hombre es que no es lo mismo es que Ucrania es un país vecino y yo ¿cómo que es un país vecino? es decir Ucrania que está 400.000 kilómetros es un país vecino pero Marruecos que está en frontera es un país extranjero a ver argumentamelo claro claro que es un tema racista es un tema de racista y cultural y etnicista estos son los míos y aquellos son los otros claro ya está y porque son blancos porque Ucrania tampoco es que tenga tanto tanto que ver en muchas cosas con España ¿no? pero bueno un episodio más de racismo que bueno esperamos que se haya resuelto de la mejor manera posible y que hay que denunciar y siguiendo con Polonia porque se ha coronado se ha coronado es que ya ves tú una guerra en Ucrania la que se corona que increíble que país pues bueno ahora vamos con el tema de Pablo González desde aquí queremos hacer una denuncia ¿no? sobre este periodista y politólogo español colaborador de distintos medios ha colaborado en La Sexta colabora en público ¿no? tiene un amplio bagaje y además conocido por meterse en todas las ratoneras ¿no? es decir pues bueno este periodista estaba cubriendo los sucesos en Ucrania hasta que estalló el conflicto motivo al que se fue a Polonia a verificar y ver cómo pasaba pues la oleada de refugiados hacer un reportaje de la zona y ya de paso pues huir para salvar su vida ¿no? y entonces en ese momento los servicios de inteligencia polacos fueron a verle y sin más le detuvieron ¿qué ha pasado? bueno primero se ha tirado cuatro días absolutamente incomunicado pero que nadie sabía nada de él ni su abogado ni su familia y a los cuatro días han confirmado que le acusan de espionaje ¿vale? un cargo muy serio espionaje en teoría por ser rusófilo ¿no? por ser un espía ruso que de hecho el CNI español fue a su casa a requisar material para ver si habían pruebas de eso que parece que no ¿no? y bueno Pablo sigue incomunicado creo que lleva veinte días incomunicado ¿vale? a partir de que estamos grabando y podrían caerle como mínimo un año y máximo de diez y el juez le verá dentro de tres meses o cuatro a lo que el consulado español está haciendo muy poco sí de hecho sobre todo los medios que han colaborado con él su abogado y evidentemente la gente cercana o que demuestra simpatía por él y las asociaciones que defienden la libertad de prensa bueno se han volcado como también desde aquí con él y han señalado la cantidad de artículos y disposiciones legales que Polonia está violando en su propio país reteniendo a Pablo González de esta manera aprovechando la coyuntura de la guerra con acusaciones totalmente infundadas es cierto que Pablo González ha denunciado crímenes en el Donbass ha sido crítico con Ucrania pero bueno como lo hemos sido desde el descubierto pero claro lo han pillado ahí y han dicho pues mira vamos a aprovechar y va a ver que te podemos sacar pero además sin ningún tipo de prueba es un periodista haciendo su trabajo es decir un periodista incómodo un periodista incómodo pero es que además es un derecho poder trabajar y ejercer tu profesión para informar de lo que está pasando esto es un atropello brutal que además está afectando directamente a la vida de una persona que a saber cómo acaba y lo que tú dices el CNI coge y lo investiga y el consulado español pues bueno está ahí a la espera esto ha llegado incluso al congreso de los diputados efectivamente porque además al principio el embajador si no me equivoco el ministro de relaciones exteriores no quería saber nada en plan de no hay ningún español detenido Pablo González ah bueno sí estamos trabajando en ello estamos trabajando en ello efectivamente y bueno nada como han dicho todas las acciones de prensa han pedido su liberación también partidos como Izquierda Unida partidos como Bildu y han denunciado es eso la poca colaboración que está habiendo o el poco interés desde parte del gobierno lo que es una vergüenza de momento solamente podemos tener noticias a través de su abogado Gonzalo Boye un reconocido abogado español y desde aquí pues solamente desearle mucha suerte a Pablo decir que le apoyamos a muerte en esto y que esperamos que el gobierno polaco recapacite aunque sea milagrosamente y que todo este asunto quede en un pequeño susto y se olvide aunque tiene mala pinta la verdad efectivamente mucho ánimo Pablo desde aquí vamos a saltar a un país muy cerquita y que siempre suele traer malas noticias también aunque bueno en este caso no es tanto culpa de Hungría como de Vox que curioso bueno el día 15 de marzo ocurrió el Día Nacional de Hungría una fiesta pues de carácter nacionalista que por supuesto Víctor Orbán utilizó pues para darse un baño de masas recordemos que las elecciones de Hungría son el próximo 3 de abril y ahí su partido Fidesz se enfrenta a una coalición de fuerzas opositoras desde que engloba desde los verdes a el centro derecha que recordemos que ese partido centro derecha antes era la extrema derecha Jovi que se reconvirtió ante el radicalismo de Orbán de comerle todo el territorio pues bueno un artilugio que encontró la oposición para poder saltar todas esas leyes que ha puesto Orbán para eternizarse en el poder y por lo que Hungría la denominamos democracia y liberal pues que ha pasado allí allí ha ido a apoyarle como no Vox España y Solidaridad ¿no? Solidaridad es el sindicato de Vox recordemos el sindicato no de clase sospechosamente parecido a un sindicato vertical y bueno allí se unieron con la comitiva italiana la Unión General del Trabajo que es el sindicato afina la liga ya que en Italia hay una larga tradición de sindicatos de derechas y bueno la comitiva avanzó ¿no? llevaban una pancarta trilingüe en un momento determinado la comitiva se paró y a esta gente de Solidaridad no se le ocurre otra cosa que poner por megafonía el cara al sol es que vaya tela es que y luego encima pues con gritos de Viva España cosas falangistas y Viva Santiago Abascal una grande y libre Viva Abascal y el carasol sonando de fondo ondeando banderas españolas la bandera del sindicato en fin es lo que pasa cuando los fascistas se creen que no los estás vigilando pero allí había alguien un héroe anónimo allí estaba el fotoperiodista experto en extrema derecha Jordi Borrás que desde que está amenazadísimo por la extrema derecha española pues hace la mayoría de su trabajo en el extranjero y realizó varios fotos vídeos y toda una serie de material que luego en un pequeño reportaje en la televisión catalana salió donde además también apareció Alba Sidera una experta en extrema derecha italiana y española que además conocemos bastante bien en el descubierto de hecho ambos han colaborado con nosotros más de una vez y claro cuando salió todo eso a la luz se hizo el silencio aquí parece está aquí la extrema derecha de Vox intentando convencerte de que no es extrema derecha de que no es radical de que son de extrema necesidad y en cuanto se piensan que nadie los vigila sale lo que sale sale el cara al sol viva Santiago Abascal bueno una que la refascista que siempre que en cambio podrán seguir diciendo que no somos fascistas ni tenemos nada que ver con el fascismo y cierta gente se lo comprará pero bueno desde aquí nuestra misión es dejar al descubierto todo esto y seguir informando y bueno ya salimos un poco de todo el tema de Europa del Este y nos vamos hacia Alemania ¿verdad Adrián? Sí ahí Alemania ha demostrado que tiene algunas cosas positivas en su sistema político y legal y lo que ha pasado se resume en que la líder neonazi de bastión frontal Isabel Peralta conocida por su famoso discurso antisemita en el cementerio de la Almudena en febrero de 2021 en honor a los caídos de la división azul otra unidad nada relacionada con el fascismo que no tiene nada que ver y que luego bueno se ha estado paseando por varios medios de comunicación que le han llamado que sí la musa del fascismo bueno dándole cierta publicidad y cierto blanqueamiento recordemos el programa Cachorros Ultra donde por cierto participamos Adrián y yo en equipo de investigación en la sexta y donde nos grabaron durante mucho rato y luego no solamente lo cortaron al mínimo 40 segundos sino que no sacaron ni quienes éramos y a ella que nos prometieron que no la sacarían le dieron 5 minutos 10 minutos del programa el programa estaba basado en ella exactamente no solamente la entrevistaron es algo que desde el descubierto les pedimos que no hicieran como bien has comentado que rechazamos que las cadenas le den espacio a neonazis pero es que además en el trailer en la promo del programa la sacaron a ella o sea es que es terrible el problema que tiene los medios en este país y en muchos otros países con el blanqueamiento del nazismo pues bien esta señora tiene bastantes relaciones a nivel de no solamente de la extrema derecha de España sino también a nivel internacional por lo visto y había sido becada por un partido de extrema derecha alemán de cortes traserista llamado el tercer camino y allí que fue que pasa que la pararon en el aeropuerto después de un chivatazo de las autoridades españolas en una idea que la nazi va para allá y tenía en la mochila pues el main camp varios símbolos nazis etcétera que ella se escudó diciendo no es que estoy estudiando historia y esto lo llevo para informarme el llame de un nazi exacto o sea para estudiar historia necesitas leerte el main camp en fin excusas absurdas pero es que además las autoridades ya estaban tras ella por hacer el saludo nazi en público que recordemos que en Alemania está prohibido toda apología y simbología del nazismo está prohibida y sabían de sus vínculos con grupos extraparlamentarios de extrema derecha que están fuertemente vigilados en una Alemania que está poniendo bastante de su parte hay que decirlo en perseguir estos grupos incluso algunos bastante asentados como alternativa para Alemania están siendo investigados por sus relaciones con el neonazismo y en la alternativa para Alemania hay que recordar que su ala más radical ha tomado prácticamente el control del partido es decir de hecho su presidente dimitió diciendo que eran demasiado radicales y que ahí se quedaban que ese no era su partido exactamente total que las autoridades policiales cogieron a Isabel Peralta cogieron su equipaje se lo pusieron en la espalda y dijeron tú te vuelves para España y básicamente las pulsaron del país ojalá que esto fuera que fuera aquí pero claro aquí tenemos una derecha que viene de la tradición franquista mientras que ellos vienen de una derecha que bueno dentro de Cabe aunque en los primeros compases ayudó al fascismo a Hitler luego sí pues luchó contra él exactamente aquí hay una comparativa increíble en cómo tratamos a Isabel Peralta en España dándole publicidad que apareciendo en los medios etcétera y cómo la tratan en Alemania en cuanto llega al aeropuerto vuelta para tu casa ha sido la verdad una de las mejores noticias por fin algo yo diría que la única buena de todas las que las que traemos y bueno para acabar queremos recalcar una noticia de última hora una noticia que tiene que ver con Ucrania y es la reciente decisión de Vodolomir Zelensky bueno y del Parlamento Ucraniano de ilegalizar 11 partidos políticos casualmente prácticamente todos de izquierdas ¿no? hablamos de que se ha se han suspendido las actividades del principal partido de oposición la plataforma de oposición por la vida que tiene 44 escaños Shari nuestro bloque de oposición oposición de izquierdas unión de fuerzas de izquierdas Estado Partido Socialista Progresista Partido Socialista Socialistas y bloque de Vladimir Saldo todo esto sabiendo que el partido comunista ya se ilegalizó en 2018 si no me equivoco y que ahora pues ya no hay fuerzas de izquierdas ¿no? además todo con la excusa de ser de tener vinculaciones con Rusia ¿no? exactamente una cosa bastante bastante extraña y bastante repentina ¿no? la suspensión de estos partidos de manera totalmente sorpresiva porque además no he visto el debate a la verdad es que es una noticia bastante nueva no he visto cuál ha sido el debate en la rada de Ucrania ni cuáles han sido los argumentos sé que se ha sostenido pues que se suspenden estas actividades no sé si de manera temporal o permanente por supuestas por supuestas vinculaciones con Rusia o por apoyar sus ideas o no lo sé pero no sé si se han ofrecido pruebas o datos al respecto o simplemente se ha quedado en un discurso o cómo ha sido el tema o si realmente el parlamento puede hacer esto porque sí ya pasó con el partido comunista que se expulsaron hay una ley aprobada si no recuerdo mal por Petro Porosenco que permite con una mayoría absoluta expulsar a X diputados de manera temporal por X motivo lo puedes hacer lo puedes hacer bajo ciertas premisas y esto sirvió inicialmente para paralizar toda actividad parlamentaria del partido comunista hasta que ya finalmente pues lo ilegalizaron no sé si va en este sentido pero desde luego es una maniobra totalmente antidemocrática y que si de verdad existen estos vínculos y eso pone en peligro la seguridad y la estabilidad del país en tiempos de guerra deberían demostrarlo claro eso es lo primero y si no como se explica que además a Zelensky que nos venden como un liberal centrista una persona moderada que ilegaliza a toda la izquierda y permita a toda la derecha y a la extrema derecha exacto es decir esa tradición de centristas que luego resultan ser del centro derecha la derecha más exagerada exacto por un lado estás dando armas como hemos visto en este podcast a neonazis a criminales etc y de repente prohibes a todos los partidos de izquierdas y qué casualidad no hay partidos de derechas que apoyen a Rusia es que no sé a mí me parece muy poco entendible a lo mejor luego resulta que hay pruebas que de verdad hay una vinculación o lo que sea pero de 11 partidos no sé a mí me parece todo bastante extraño y bueno estaremos pendientes a ver de qué pasa finalmente con esto de luego tiene muy mala pinta parece muy turbio y que no va a haber justificación vamos a seguir atentos y bueno ya hemos acabado con la actualidad vamos a pasar ya a la última sección la cortita una sección más distendida el Ultra del Mes Adrián que nos has traído hoy sí el Ultra del Mes la sección donde como has comentado al principio os traigo un discurso una frase una declaración polémica de alguien de derecha o de extrema derecha por ser extravagante pintoresca en fin una auténtica locura y que desde nuestro punto de vista pues bueno es un reflejo ¿no? de lo que es esta gente en realidad y de lo que pretende pues para el episodio de hoy os traigo a José Fernández y diréis ¿quién es José Fernández? una persona desconocida hasta prácticamente nada que es la que preside la plataforma la llamada plataforma nacional que es una asociación de la patronal desde todo el transporte que es la que está detrás la principal organizadora instigadora de este paro del sector del transporte que bueno está reflejándose en varios problemas de abastecimiento en toda la geografía española y que dio una entrevista para el periódico El Plural cuyo audio vais a escuchar ahora por lo menos un trozo aunque sea donde refleja prácticamente todo el relato y todo el discurso ultraderechista en relación a teorías de la conspiración negacionismo merece la pena que lo escuchéis 25.000 que creen que van a hacer huelga al menos esos 25.000 lo tienen seguro y ustedes ha habido algún compañero suyo que ha dicho que van a parar el país ¿usted considera que eso es así también? si para el transporte para el país ¿y eso provocará desabastecimiento en las gasolineras? pues seguramente seguramente ¿sabes lo que está pasando en Ucrania? dígame ¿sabes lo que está pasando con ese nazi de Sernoski ese que tenía laboratorios de armas biológicas para matar a la mitad de la humanidad? ¿sabes eso? o sea ustedes defienden a Putin frente a yo no defiendo a Putin ni defiendo nada defiendo la legalidad y no defiendo el nuevo orden mundial que nos quiere implantar la esclavitud moderna ¿sabes? no soy de esos y no voy a tragar eso y lucho ahora lucho por el transporte porque es un mismo ramo y es el que estoy defendiendo ¿pero usted no cree que Putin al menos sí que ha provocado la subida del precio del petróleo que tanto les afecta a ustedes? claro ¿por qué le cortaron la entrada del petróleo ruso? ¿para qué le ponen imposiciones? ¿por qué no lo dejan libre? porque no se interesa a los americanos ¿no? al baboso ese que tienen en Norteamérica es un baboso ¿a qué quieren engañar con ese cuento chino de la guerra de Ucrania? que vayan a ver los laboratorios que tenían armados para destruir la mitad de la humanidad el nazi ese que hay ahí en Ucrania matando rusos por hablar ruso eso lo saben los que están allí vaya tela ¿no? el nuevo orden mundial laboratorios donde se hacían experimentos para asesinar a la mitad de la población mundial hay que decir el tema de los laboratorios se ha hablado poco o se habló durante un corto periodo de tiempo pero es una teoría de la conspiración que viene de Cuanón que viene de la extrema derecha estadounidense siguen con el tema siguen con el tema esto recuerda un poco a las declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que la ultraderecha estaba detrás de la huelga de camioneros y evidentemente aunque este sea el portavoz y se ha adherido mucha gente a la huelga que a lo mejor no comparte estas ideas es obvio que esta huelga tiene una herencia clara del Freedom Convoy de Canadá paralizar el país paralizar las ciudades con unas reivindicaciones que a lo mejor inicialmente pueden ser legítimas pero que se aprovecha para atacar al gobierno para desestabilizarlo todo de hecho inicialmente las principales organizaciones empresariales y de camioneros de España no apoyaron la huelga y de hecho que yo sepa no la apoyan aunque varios camioneros se hayan sumado ahora pero es que esto es una muestra además de las ideas que hay detrás y de que esto es muy peligroso es decir una persona que dice esta serie de barbaridades que si el nuevo orden mundial que nos quieren implantar con apoyos velados a Vladimir Putin demostrando una vez más que de comunista no tiene nada y luego también había más audio que decía que Biden era un sionista asesino satánico mensajes de la extrema derecha juntando antisemitismo con satanismo una auténtica barbaridad que bueno es un reflejo evidentemente solamente un audio solamente una declaración pero que es un reflejo de hasta qué punto las conspiraciones y las teorías negacionistas y ridículas que se alimentan desde la extrema derecha llegan hasta España hasta el punto de alimentar la paralización de por lo menos parte del país como ha pasado en Canadá y como está pasando ahora en España y se quería trasladar también al resto de Europa anteriormente era con el motivo de la pandemia y del movimiento antivacunas y demás y ahora se coge el tema del precio de los carburantes en fin José Fernández te llevas el premio al ultra del mes felicidades muchas felicidades José y bueno hasta aquí el décimo programa de la trinchera ya llevamos prácticamente un año con esto Adrián con estos podcast que al final al principio no sabíamos exactamente si van a funcionar o qué tal y que ahora mismo ya tenemos alguno con 1200 reproducciones solo en iVox exactamente la verdad es que la audiencia está respondiendo muy bien a este programa ya llevamos 10 episodios como comentas un año ya y a pesar que lo publicamos de manera mensual sí que es verdad que también está en otras plataformas y demás pero un programa de estas características tan centrado en la extrema derecha con una periodicidad tan larga es increíble el apoyo que está recibiendo estamos bastante bastante contentos el podcast de hoy el episodio de hoy además ha sido muy interesante hemos hablado de esto en muchos otros sitios la verdad pero también queríamos tratar este tema con la audiencia de nuestro podcast que sabemos que os encanta que estáis a la espera de cada episodio ya nos han dicho más de una ocasión de cuál va a ser el próximo episodio pues bueno aquí lo tenéis y nada esperamos sacar otro episodio pronto esperemos que no sea de Ucrania la verdad que todo esto haya pasado pero bueno como siempre al pie de cañón bueno esperamos poder sacarlo dentro de tres semanas aunque está siendo un objetivo complicado por todo el trabajo que llevamos pero bueno vamos a intentarlo quizás traigamos también sorpresas para la audiencia del podcast y bueno solamente despedirme yo creo que ha sido desde luego también un programa muy interesante que deja al descubierto todas estas mentiras sobre Putin y sus conexiones y que es comunista y que es de izquierdas y tal y solamente recordar al público por supuesto que podéis encontrar toda la información en aldescubierto.org que es nuestra web y seguirnos por supuesto en nuestras redes sociales en Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok y Telegram estamos en todas partes y por supuesto oír el podcast en iVox Spotify y Apple Podcast que por cierto en iVox le podéis dar la opción de me gusta porque si no están ahí las me gusta individuales pero el podcast como tal no tiene ningún me gusta en general o sea es muy curioso y por supuesto que estamos todos los miércoles a las 9 y media en el canal de Twitch de Spanish Revolution siguiendo dando guerra con el tema de la extrema derecha un programa que a la gente le está gustando bastante donde traemos invitados todas las semanas y donde nos tiramos tres horitas divirtiéndonos porque ahí vamos también un poco a divertirnos y hacer un poco de pedagogía y con una sección que estamos haciendo ¿verdad Adrián? que es desmontando a la extrema derecha que está funcionando muy bien Sí, la verdad que sí estamos también subiendo todo esto del material tanto del Twitch como del podcast a YouTube que por cierto me gustaría recordar que os suscribáis que nos sigáis y compartid nuestro contenido porque queremos potenciar esta plataforma porque hay que llegar con vídeos a la gente a la que no llegamos con artículos puedes traer un poco del podcast de escribir porque si no no llegamos a gente joven y tal a la que la extrema derecha llega con facilidad exactamente y queremos apostar por ello y necesitamos todo vuestro apoyo así que ya sabéis seguidnos en nuestras redes darnos like compartid nuestro contenido y nos vemos pronto un abrazo a todos y a todas hasta la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!